¡Arriba! 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 ¡Puerto Rico! Oye, escucha esto. Además de que Tosh te ofrece diferentes y deliciosas galletas buenas para ti, debido a sus ingredientes naturales, ahora también puedes ganar. Cuando te des monchis, prepara tus meriendas saludables con Tosh como Tommy Vilmari. Ponte creativo preparando tus recetas, utilizando cualquier variedad de las galletas Tosh. Mira, toma una foto de tu plato con la receta preparada y la subes a tu página de Facebook con el hashtag creativocontosh. Se escogerán 10 ganadores, todos ganarán productos y para los que obtengan más likes, habrá un premio de 500 dólares, un premio de 400 dólares y un premio de 300 dólares. Así que ya sabes, decide cuidarte y ponte creativo con Tosh. Sube a tu Facebook foto de tu receta saludable con Tosh y gana. ¡Qué ricas y sabrosas, Tosh! ¡Vamos a una pausa! Última oportunidad para abordar por tus perros favoritos. Entra a telemundoper.com. Esto es Puerto Rico. ¡Gana! ¡Mano arriba! ¡Miren qué cositas tan lindas! Es tu última oportunidad, así que entra a telemundoper.com. Te toma 10 segunditos. ¡Puerto Rico ya!